Enhorabuena, por lo que te toca. Enhorabuena mucho, muchas gracias. ¿Contento, Sergio? Sí, la verdad es que contento por ayudar al equipo con el gol, pero estamos contentos por el empate. Sergio, ¿te veías preparado para ser titular hoy? ¿Cómo te estás acoplando al sistema del míster? Bueno, todo el mundo ya sabe que se prepara para ser titular, pero hay decisión del míster y hay que seguir trabajando en el día de hoy. Sí, te vemos vertical con el marco contrario como punta de mira, siempre obsesiva. Además, conoces bien este grupo, ¿verdad? El grupo de los vascos te mueve entre líneas. Un poco cómo ves este paso, dos primeras jornadas de equipo vasco y esa ilusión tuya a la hora de ayudar al equipo. Lo cierto es que las victorias no llegan, pero tú ya has encontrado el camino. Sí, yo conozco esta categoría, fue ya el año pasado y con este grupo y nada, la verdad es que yo estoy adaptado muy bien y el equipo yo lo llevo preparado. ¿Qué te pedía el míster en el cambio? Que sea yo mismo. ¿Cómo te ves con Dioni en esa punta de lanza? ¿Prefieres jugar con él? ¿Estás más cómodo quizá para ahorraros un poco el trabajo mutuo o te ves más sobre? Sí, me veo muy bien con Dioni. La verdad es que me ayuda mucho porque va siempre por arriba y yo no soy un jugador de ir por arriba y la verdad es que me da la vida. Estas etapas de formación en el Rayo, ¿cómo era tu juego? ¿Eras un segundo punto? ¿Eras el nuevo de referencia? Era un segundo punto de referencia, arriba solamente, pero el año pasado ya empecé a jugar con dos delanteros, están igual y ya estoy acostumbrado. Por estos vigardos que hay aquí además, por el norte, ¿no? Sí, la verdad que sí, son vigardos, fuertes y van duros. En caso de que el míster te lo pida, ¿te ves jugando en banda o aunque juegues solo o acompañado solo te ves en punta? Sí, donde el míster me diga de jugar, yo de jugar ahí. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias.